¿Por qué también te preguntan, hermano? ¿Por qué? Te pregunto, mermen ¿Escuchas algo mucho más chile el milagro? El milagro es que, hermano, hoy, un chaval muy chaval La guílito es que no se quede pero no se quede porque se llora y se hace el milagro es que no se quede hermano ... 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 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 yaic dijesucristo las yaic dijesucristo hoyux chunelabu unik chak uchal bejukta bec mostaza ep kusish pasavunik ep chabilanik milagro pelees es que toch chabal hermanos pe mi bo chabal pe oya lu kone pe la chacal oya lu kporke muto kusish pulta lokel das tohol tiki hermano oya lu kporke nomto oyo tiki por e kushal a chacal tiki ne manos muskotostoy batik oy kune ve el tiki oy kune am del tiki oy saluti porke mitas yaic es batik mene mano a chacal tiki a chacal biajipal siki es que lookin a chacal abu yipal alibun ke pi kako bu oye palski et cal kusish kil uti kuleme Si se dice que la palabra de Dios es un gozo de arroz, no lo puedo decir. Pero yo no puedo decir que la palabra. No puedo decir, no puedo decir que la palabra de Dios es un gozo de arroz. Por eso se le dieron a ver en el versículo. Cuando se dice que la palabra es un gozo y que es un gozo. y el nombre de los hermanos leo hermanos y el hoy porque muy bien pero mi tal cosa es que no se puede oye chunel el digo más mi hermano no se nota en primera de reyes 17 8 al 13 primera de reyes capítulo 17 verso 8 al 13 Lucas 4, 24 al 26 porque Lucas 4, 24 al 26 entonces la palabra de Dios 4, 24 Jesús que la vince un profeta yo creo que es un profeta sí, la chacaldic es la ocasión profeta con acción profeta no de dicho sino que profeta de hecho eso, chacaldic ya que es elías chacaldic es la chacaldic entonces elías estas patipan mil, pero muy pues habile entonces Shvolbun Yahwalti Elías que eso no llame mi hermano, que la vi la historia Shabalbush Shvolbun Yahwalt Elías muy bien más milagro Kuchal, mi Shabalviuda mi Shabalbush Shtuñidun entonces en aquel tiempo mi jala, que la vi la historia mi hermano, mi la ten junto a esta historia en vez de que es no pajita Dios mi hermano, chopol coptaik Dios en vez de que es ahí profeta de Dios Joto batemik, batemik otros, otros ídolos que la vi la historia la palabra de Dios en muchas cosas porque que se la chacalina bueno, pero es que y la vi la historia la verdad es que la verdad es que no es una demanda pero mi ya que el ya va a boke mi hermano designar no es una demanda porque muy Entonces, el escasez, muy octavilo, algo la contraparte de cuya la cuchestica que al traje, mitad la contraparte, mi hermano, jato techvinendo, buchuot, buchu, livinikeliante, jamalcha la palabra de Dios. Ahora, que la vida entonces es veinticinco, la shakiltik, veintiséis, pero ni jun, buchu, no pachtal, tastojol, elías, tayoraiz, kakalilti, elías, kamaljun, unians, melans, tasarepta, teitasidon. Ahora, mi chabak, ventele, mi hermano, ni jun, la buchu, no pachtal, sino que kamaljun, unmelans, te preguntarán, mi kamaljun, mi muyu, guían, yepal, pero joto batik, hermanos, que la vi la historia, joto bat, mechukibats, pe, dichun la gela, que joto y bat, mirikopota gentile, mi hermano, ya ni se diga, porque mechukibati gentile en aquel tiempo, del tiempo de elías, muyu, mucho, no pachtal, to, leekli, historia, pero, ticundio, la tajone, muyu, guajil, vinal, durante tres años y medio, muyu, guajil, vinal, la hialti, uni, ansen, mi chaquera, historia, la primera de reyes, la hialti, ansen, kakumashalik, uni, veele, uni, koxa, tal, la geselta, vees, chik, ti, kuni, ole, pero, como, profeta, ot, yunti, dios, eh, tajpas, bot, tajpat, konon, dakakak, wal, tik, las, metzan, desveel, ti, elías, eh, kallak, venda, eh, vee, yun, shiakam, del, dios, eh, vee, ti, stu, ti, unimela, anze, keem, vee, ti, ole, jeech, oh, hukoh, entonces, jeech oh, hukoh, jesh o ye gli pal, jeech o ye gli pal, jesh o ye gli pal, durante tres años y medio, jeech o ye gli pal, porque las, chun, las, chun, uy, leonton. ¿mi, lago, lagilix? pues, claro que sí. chun, chun, melanton, moh, ef, pero es, que, muyu, jes, chun, ik, conto, y tan, el, digele, adapte, 27, 28, hasta 29 pero no, ya no segunda de Reyes 5.1 al 29 teichatatakele el mi hermano teichatatakele la historia al 20 verso 27 Lucas 4.27 que la mil ya me historiaban pero teichatatakele la historia segunda de Reyes 5.1 al 29 vejo tojalda quele segunda de Reyes 5.1 hasta el 29 el digno es de Lucas 4.27 al 29 para que se cae en este caso que la mil y que es no esto es leproso es un al chamel tu es buchu exact bilt al chamel teta israel madme gentil israel men caral das cacaril di elisewe ma chame eliseo eliseo ma chame eliseo sino que es cacaril eliseo porque eliseo ich bin ich bin batte un dios muy da jun da ko muy da jun carretta ich bin bat davina jen si salvo tigli palabra dios muy 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 batte un chamele o leproso leprata cash lang go millón chaval ebti chamele tig vay leproso de tig junto yepal mi hermano y buchu ip biblia registradone la chacaldi muy muchu mas tash no pactal tash to hold de dios por eso mi chabak venda tana león eh kajom mal no lachun binik has bien entonces na man kamal jun registrado de historia 28 kajal la jia ik vay jelan kajal kajal tig chal de jesu chist nha di kajal tig venda sat la hiaik mu nack kajal 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 chupol yaik kajal 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 jesu se 29 lach batel las hipik lach el tig te klum yikik batel hasta kajal vitt Y entonces Las hippies guían La ley venda Muscanic en todo este Vendazate Mirapazabil es Escudriñar lecle y palabra de Dios Hasta el altar al día Mi hermano Como en aquel tiempo Hasta el día de hoy Mis tácticas espirituales Mastos mi hermano Orita tonalilichiel Opogele Lipulico ejanos Smalamala Tikusimuyoxlequile Kusimelelcha La palabra de Dios Musnamio Ay muchichos mi hermano Jujundike por ahí Hayepal Uchalen tiempo de los profetas Apóstoles tiempo de Jesucristo Hasta el día de hoy Mere hermanos Albo Kusim Mere Kipot Patel Da basura Albo Kusim Mujox Mere Mere Chichamel Que triste realidad Pero es la Mera realidad Entonces Entonces Va que el de más Va que el de Mateo 24 37 Michacán Ya no Ya no Ya no Este Génesis 1 El 6 1 En adelante 7 Tzapu Patel Cuyelada En aquel tiempo Ahora En resumen Mateo 24 37 Mateo 24 37 Teichatata En el Teichatata En el Mermano Kusim Albo 24 37 Y Mateo Chichale Namast Aguant Jesucristo Just Merez야지 Cuyelanda In Noe Cuyelanda Cacal In Noe Pobre In Noe Es B Mement Sant Porque Supes вже 调 Short Les Tiene la palabra, tiene la palabra, y tiene la palabra. Y no es. pero bueno pero pero y 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